A tu presencia, Señor, entramos para contemplar tu paz. Vestido en gloria, rodeado de majestad, nos postramos ante ti. A una voz te alamamos, Señor, eres el rey y no hay otro. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria, mi Señor. En aquel tiempo, hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor Hoy hay honor a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale Hace 26 años comenzó en la iglesia esta tradición, dedicar el día de Nuestra Señora de Lourdes para encomendar a nuestros enfermos, dedicando ese día especialmente a los enfermos. Así lo estableció el Papa San Juan Pablo II. Y desde entonces, 26 Jornadas Mundiales del Enfermo han tenido lugar con esta. El Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar del capítulo 2 de San Juan, es una escena hermosísima donde brilla el poder de intercesión de la Santísima Virgen. Es en las bodas de Caná, donde ha faltado el vino, ella va a interceder ante su divino Hijo y habrá vino abundante y mejor que el primero. Ese vino del que nos habla el Evangelio simboliza la caridad, el bien, que es propiamente lo que mueve a atender y servir a nuestros hermanos enfermos. Este año, el Papa Francisco, para la Jornada Mundial del Enfermo, nos ha regalado un mensaje muy hermoso, intitulado, madre de la iglesia, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. El título está tomado del capítulo 19 de San Juan, los versículos 26 y 27. Quiero destacar algunos puntos de este hermoso mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo que estamos celebrando. En primer lugar, el Papa nos lleva al Calvario, al pie de la cruz, con María y Juan. Es ahí donde nace la imagen de la iglesia como un hospital de campaña, de la que en repetidas veces nos ha hablado el Papa Francisco. La iglesia es un hospital de campaña que acoge a todos los heridos por la vida. Es esta una realidad muy concreta, nos afirma el Papa en su mensaje. Es al pie de la cruz donde nace la iglesia y con esta misión esencial de caridad, como hemos dicho, para atender a sus hijos malheridos, enfermos. Un segundo aspecto que quisiera subrayar es que el Papa retoma la historia de dos mil años del servicio de la iglesia en el cuidado a los enfermos. Dice, esta historia de dedicación no debe ser olvidada y nos ayuda a proteger bien el futuro. Tenemos lecciones que aprender del pasado, el testimonio de heroísmo de tantos cristianos que desde su generosidad dieron la propia vida en su misión de cuidar a los pobres y los enfermos, afirma el Papa. Dice, hay un sinnúmero de santos y santas, fundadores y fundadoras de innumerables congregaciones religiosas que nacieron para dedicarse al cuidado de los enfermos. Ellos y ellas supieron vivir con intensidad e integridad la creatividad de la caridad. Este es el ejemplo a seguir, amadísimos hermanos y hermanas, esa creatividad de la caridad, como señala el Papa, que tuvieron nuestros mayores, fundadores de congregaciones dedicadas a este ministerio, el cuidado de los pobres y de los enfermos. Un tercer aspecto importante del mensaje del Papa es este. El Papa Francisco denuncia la tendencia creciente en todo el mundo de una mentalidad empresarial que coloca el cuidado y tratamiento de la salud en un contexto de mercado. En este sentido, el Papa Francisco resalta los desafíos que tienen hoy las instituciones de salud católicas para cuidar su identidad y valores evangélicos y cristianos y no caer en ese mercado que devora la caridad, la bondad, el espíritu cristiano con la voracidad de la sociedad del consumo. El Papa denuncia la tendencia creciente en todo el mundo de una mentalidad empresarial que coloca el cuidado de tratamiento de la salud en un contexto de mercado descartando a los más pobres. Los hospitales católicos deben utilizar su inteligencia organizativa y creativa exigiendo que la persona del enfermo sea respetada en su dignidad, afirma el Papa y siempre colocada en el centro del proceso de cuidado. No pueden los hospitales católicos caer en esa tentación y ojalá tampoco los hospitales nacionales y privados. No es la persona humana objeto de comercio sino todo lo contrario, es el centro, apunta el Papa. De las atenciones y cuidados Así debe ser tratada en toda su dignidad Un cuarto aspecto del mensaje de su santidad del Papa Francisco es este En su mensaje llama la atención sobre la importancia de la pastoral de la salud en la comunidad eclesial aunque dice Jesús recomendar a la iglesia la responsabilidad y el poder de curar marco 16 del 17 al 18 lo que hace de la pastoral de la salud una misión esencial e indispensable de la iglesia Sin embargo, el Papa Francisco también recuerda en su mensaje que no podemos olvidar la ternura y la perseverancia con la que muchas familias acompañan a sus enfermos y que la atención brindada en la familia es un testimonio extraordinario de amor por la persona humana y hay que respaldar con unas políticas apropiadas exige el Papa Por tanto la vocación curativa de la iglesia no es algo exclusivo sino que como afirma el Sumo Pontífice es una responsabilidad compartida pero es muy hermoso como el Papa señala la grandeza el valor inmenso que tiene la caridad la delicadeza de la familia atendiendo a sus enfermos No podemos olvidar dice la ternura y la perseverancia con las que muchas familias acompañan a sus enfermos Tener un enfermo en casa amadísimos hermanos y hermanas no es un castigo no es un mal en sí mismo es una bendición es la oportunidad para que Dios se manifieste en aquella familia en la bondad en la ternura como dice el Papa en la paciencia en la paciencia y perseverancia atendiendo a su enfermo pero también el llamado es para que los países acompañen estos esfuerzos de las personas con políticas apropiadas y entonces la necesidad se resuelva de forma compartida la iglesia hará siempre lo suyo su esfuerzo su pastoral la familia también y el Estado debe hacer lo propio esta es la manera conjunta y la responsabilidad compartida de la que habla del Papa para solucionar el gran problema de la salud en todas partes en todo el mundo pero nuestro país no es la excepción al contrario vivimos una situación de tanta carencia de tanto sufrimiento en nuestra sociedad que adolece por causa de la enfermedad quinto aspecto relevante en el mensaje del Papa es que afirma que a través de este servicio la iglesia continúa en el tiempo histórico de hoy el testimonio y mandato de Jesús en relación con los enfermos tener la mirada tierna y compasiva del Señor esta es su misión la iglesia prolonga la acción de Cristo en la historia atendiendo al enfermo como Cristo con bondad infinita curó y cuidó de todos los enfermos que le presentaron afirma el Papa en la pastoral de la salud permanece y siempre permanecerá un deber necesario y esencial que se debe ver como ímpetu renovado comenzando por las comunidades parroquiales y luego las distintas iniciativas de la pastoral en atención en atención a los enfermos y elogia el Papa el trabajo de los verdaderos samaritanos anónimos que se dedican a esta pastoral los familiares de los enfermos que también hacen un trabajo pastoral atendiendo a sus hermanos los de la propia familia que prestan sus cuidados en sus residencias a los médicos dice el Papa enfermeros sacerdotes consagrados y voluntarios entre otros todas las personas que trabajan por el bien de nuestros enfermos prolongan la acción de Cristo es muy hermoso esta es la misión de la iglesia la caridad fraterna Cristo está en el enfermo tocando las llagas del hermano tocamos las llagas de Cristo como nos ha afirmado el Papa en repetidas ocasiones benditas esas manos que tocan al enfermo para aliviar su dolor su recompensa será muy grande por último quiero señalar que su santidad el Papa Francisco encomienda el cuidado de los enfermos a la Santísima Virgen María tengamos en cuenta que la jornada como hemos dicho tiene lugar en el marco de las fiestas de Nuestra Señora de Lourdes encomienda pues a los enfermos a la Santísima Virgen para que les ayude a vivir su sufrimiento en comunión con el Señor Jesús y para que nos enseñe dice a acoger a nuestros hermanos enfermos y apoye a quienes cuidan de ellos que la Santísima Virgen ayude asista y fortalezca a los que cuidan de los enfermos no solo encomienda el Papa a los enfermos mismos sino también a los que les cuidan y pide a la Santísima Virgen nos enseña a todos a acoger a nuestros hermanos enfermos con esos sentimientos maternales de infinito amor que son propios suyos de nuestra Señora que también la Iglesia y los miembros de la Iglesia tengamos esa actitud ese es el vino nuevo que Cristo milagrosamente nos da es la caridad es la bondad sin límites es la capacidad de hacer el bien a todos pero principalmente al más pobre al enfermo al que sufre viendo a Cristo mismo en el Señor bendiga al Papa le conserve con salud y le asista en todo y que nos bendiga también a todos nosotros y especialmente a nuestros hermanos enfermos que así sea Señor me tienes ante tu presencia dulce voz a ti yo clamaré escucha bien Señor mi oración perdio preso en ti me gozarás Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré gloria gloria y tu poder me alegrarás ahora siempre oh Señor Jesús tú me y hazme así como tú quieras tómame y dame fuerza para seguir tu camino oh Señor Jesús júntame y hazme así como tú quieras tómame y dame fuerza para seguir tu camino tú 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 tú